de las principales informaciones en este día. El presidente Danilo Medina dijo que está realizando las consultas con los distintos líderes políticos porque el problema es de todos. Y como nos dice nuestra compañera Francis Zavala, durante un encuentro con los dirigentes de los partidos Reformista Social Cristiano y Fuerza Progresista, el mandatario explicó que no quiere avanzar nada públicamente sobre el proyecto de ley de naturalización porque necesita oír las opiniones de los interlocutores consultados. Veamos. El presidente Danilo Medina continuó este jueves con las consultas sobre la elaboración del proyecto de ley de naturalización. El mandatario explicó que recibe ideas de los distintos líderes políticos que tomará en cuenta al momento de elaborar el proyecto de ley. Cada uno de los líderes que yo he visitado, cada quien ha dado su punto de vista y nosotros estamos recogiendo su parecer para tratar de hacer un proyecto que sea lo más completo posible. Este jueves, el jefe de la nación consiguió respaldo del Partido Reformista Social Cristiano siempre y cuando se respeten las normativas y las leyes constitucionales. Federico Antumbaya indicó que las intenciones del presidente de la república se enmarcan dentro del nacionalismo, el humanismo cristiano y de la soberanía nacional. El Partido Reformista, ante las explicaciones que ha dado el presidente de la república, se compromete en respaldar esos propósitos que no me cabe duda que están imbuidos del mayor nacionalismo y del mayor propósito del humanismo cristiano. Luego de visitar al presidente del Partido Reformista, Medina se dirigió a la oficina de abogados de Marino Vinicio Castillo, director general de ética e integridad gubernamental y presidente del Partido de la Fuerza Nacional Progresista. El gobernante aclaró que hace las consultas porque es un problema de todos. Aquí no fue muy claro el respaldo de Marino Vinicio Castillo a la iniciativa de la ley de naturalización, solo se limitó a decir que confía en el presidente Danilo Medina. Lo voy a leer pausadamente y después tendré opinión, pero esa es una iniciativa de él, hay que dejarle a él que él... Pero que se naturalice a los inmediatos. Eso, eso, vamos a ver que sale. Marino Vinicio Castillo calificó como favorable el gobierno del presidente Danilo Medina y exontó a los dominicanos a confiar en las decisiones del mandatario en torno a la ley de naturalización. Francis Avala, Noticias Telemicro. Noticias Telemicro.